Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Shalos contra Santos, donde ver gratis y en vivo el partido de la jornada 16 de la apertura 2024. Después de un receso de casi un mes debido a la Leeds Cup, la Liga MX retoma su actividad con una jornada en la que adelantarán partidos del calendario para no retrasar más la Liga. Con este motivo, Tijuana enfrentará a Santos Laguna este sábado en el Estadio Caliente. La pausa internacional permitió a los equipos mexicanos prepararse para la reanudación del torneo local. Los Shalos no lograron avanzar en la competencia internacional y se fueron sin ninguna unidad, por lo que llega a ese enfrentamiento con la urgencia de sumar puntos. Los dirigidos por Juan Carlos Osorio ocupan actualmente la octava posición con 7 puntos, resultado de dos victorias, un empate y una derrota en sus primeros cuatro partidos. Por otro lado, Santos busca encontrar su rumbo tras ser eliminado por Cincinnati en una tanda de penalities después de empatar 1-1 en tiempo regular. En la Liga MX, los guerreros se encuentran en la antepenúltima posición con solo un punto en cuatro partidos. ¿En qué canal y a qué hora ver Shalos contra Santos? El partido de la jornada 16 entre Shalos contra Santos se jugaría ese domingo 18 de agosto a las 18.05 horas, centro de México, en el Estadio Caliente y será transmitido por el canal de YouTube de Caliente TV. Santos respalda a Nacho Ambriz como director técnico. El defensor argentino de Santos Laguna, Santiago Núñez, habló en conferencia de prensa sobre las críticas y dudas que han surgido en torno al desempeño del equipo y la continuidad del director técnico Ignacio Ambriz. Es normal que haya incertidumbre. A nosotros nos dieron tranquilidad de decirnos que Nacho va a seguir. Confiamos en su labor. Siempre estamos a disposición de trabajar con las herramientas que nos da, afirmó el zaguero. El jugador mencionó que aunque los resultados no han sido los desesperados, se han notado cambios en la actitud del equipo en los últimos partidos. Se vio un cambio en la actitud de los últimos encuentros. Un equipo más intenso, aunque en el juego no se vio tanto. Rescatamos la actitud. Puedes perder partidos, pero es distinto cuando le pones todas las ganas, agregó. Sobre las críticas que piden la salida del estratega, el futbolista dejó claro que esa decisión no le corresponde a los jugadores. Que pida que se vaya Nacho no es mi problema, es de la dirigencia. Nosotros debemos demostrar mucho más. Seguimos debiendo mucho, así que hay que afrontar de la mejor manera. El partido del domingo, vamos a ir a ganar y a traernos los tres puntos, concluyó. El silbante Jarocho Maximiliano Quintero Hernández fue designado por la comisión de árbitros para dirigir el próximo domingo en Tijuana. El partido adelantado de la fecha 8 de la apertura 2024 de la Liga MX entre Cholos y Santos Laguna. En las bandas como asistentes los auxiliarán en el estadio caliente de la frontera baja californiana. Enrique Martínez Sandoval y Michel Caballero Galicia, mientras que como cuarto árbitro fungirá Vicente y así el reinoso Arce. Respecto a la Liga MX Femenil, Eric Montserrat González Nevares será el juez principal para el partido del sábado en la noria entre las celestes de la Cruz Azul y Guerreras dentro de la sexta jornada. La oriunda de Santiago Pazasquiaro Durango tendrá como asistente a Melanie Esmeralda Villavicencio González y a Josué del Valle Colín, desempeñándose como cuarta árbitra Priscila Eritzel Pérez Borja. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.